Nacer Cruz Matus, seriedad y compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. Un juez de control de garantía envió a los ocho militares como sitio de reclusión a un batallón del ejército en Casanare. Los soldados están sindicados de un falso positivo en Arauquita, Arauca. Sorprendidos quedaron los medios de comunicación del Departamento de Arauca y nacionales cuando llegaron los ocho soldados implicados al parecer en un falso positivo al Palacio de Justicia a cumplir con su tercera audiencia. Los militares llegaron al complejo judicial, cada uno por su cuenta, sin seguridad por parte de las fuerzas militares, a cumplir con su audiencia, donde un juez de control de garantía decidía dónde debían ser llevados los soldados para su reclusión. Muchas de las personas que asistían a la audiencia se preguntaban por qué el Ejército Nacional traslada a los militares sindicados por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado, sin esposas y sin medidas de seguridad al Palacio de Justicia. Durante la mañana se llevó a cabo la tercera y última audiencia, donde un juez de control de garantía los envió al batallón número 16 del Ejército Nacional como sitio de reclusión, con sede en el municipio de Yopal, Casanare. Los familiares de la persona muerta Ciro Alfonso Manzano Ariza y el herido Andrés Fabián Salcedo Rincón pidieron a la Fiscalía General de la Nación y a los jueces de la República que se haga justicia y que la muerte de su familiar no quede en la impunidad. Nosotros estamos prestos a colaborar con nuestra Fiscalía General de la Nación. Hay un caso que usted menciona, que un grupo de nuestros hombres, en el día de ayer, hizo la presentación voluntaria ante un requerimiento de la Fiscalía, y es de aclarar que todo está dentro del debido proceso y presunción de inocencia de este personal hasta que no se demuestre lo contrario en el juicio. ¿Esta es el caso general? Un suboficial y ocho soldados. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina